¡Adiós! ¡Adiós! Aquí tenemos a los campeones de este año de carnaval de junio 2014. ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a esto! ¡Vamos! 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 ¡Estañarías sin miedo! 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 Creo que ya sabemos porqué ha llovido. ¡Dais pena! ¡Y vais a salir en televisión! ¡Una hermana! ¡Tan penas! ¡Tan penas! Por eso llueve tanto. Por favor, corta allá que se me va a perder. ¡Funes, Mola! ¡Ya está! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, dale! ¡Funes, ya lo decimos! ¡Funes, ya lo decimos! Parte de Andalucía, ¿no o no? ¡No! ¡Funes! ¡Criados en funes! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Yo no quiero ser funes! ¡Y nos moriramos en funes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!